¡Muchas felicidades! La pregunta es si van a ser libres, si van a ser transparentes, si van a permitir observadores internacionales que no estén vendidos o que no estén en componenda con el régimen de Maduro. Esa es la gran pregunta y permitirle al pueblo venezolano tener un minuto de silencio y con su conciencia votar por la libertad y la democracia y la economía de mercado. Eso es lo que estamos pendientes desde Washington. Le enviamos nuestro apoyo, nuestras felicitaciones y que sepa María Corina que estamos con ella y con el pueblo de Venezuela y que sea el pueblo el que libremente escoja cuáles quieren que sean sus gobernantes. Esperemos a ver y que la administración del presidente Biden entienda que estamos lidiando con gente que no son fieles y que no son transparentes. El señor Maduro, un perfecto ejemplo. Que Dios bendiga a los venezolanos. Envíeme su comentario.